Si, si, yeh, yo, yeh, yeh, yeh. Yo no la pase, yo me meto en el enlace, yo soy el que suelta buenas frases. Así lo saco desde adentro, desde el pecho, no te da de discursos ni promesas que no habré hecho. Porque entendí que el amor con palabras no tiene el mismo significado que el amor que se demuestra con hechos. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 hoy en día, y ustedes mismos lo van a ver van a ser testigos de todo ello Hola amigo, muchas gracias, suerte y ojalá que las autoridades les apoyen con su talento Muchas gracias a ti Michael TV Gracias Yo también Gracias